¿Dónde están las mujeres? 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 Tú eres poqueta Se acabó tu cuentito de amor Vete y no vuelvas Tu figura aparece como un sueño Tus recuerdos estremecen mi sentido Escuche en mi corazón Los latidos que me dicen de tu amor Ser yo el dueño Como el fuego se alimenta de un leño De la luz que ilumina mi camino Tu dulzura se apodera de mi alma Volviéndome más tímido y cobarde Como apagar este fuego Que en mi arte eres la luz El 10 Enloqueceros y canta en este tema Ediel Mixer Si hubieras sabido ayer Donde ya ibas a llegar Me hubiera ahorrado los pasos Llegaste sin rumbo al vagabondrear Si hubieras sabido ayer Donde ya llegarías tú Me hubiera guardado mi cuerpo Mi primera caricia y mi pijama azul Para entrenarnos contigo amor Y ver conmigo salir el sol Cuantas cosas te había guardado Mi primer pecado y todo lo mejor Amor, 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 amor Si hubieras sabido ayer Que te iba a conocer Me hubiera gustado esperarte Y compartir contigo mi primer pastel Si hubieras sabido ayer Donde ya llegarías tú Me hubiera guardado mi cuerpo Mi primera caricia y mi pijama azul Para entrenarnos contigo amor Y ver conmigo y ver conmigo salir el sol Y ver conmigo salir el sol Cuantas cosas te había guardado Mi primer pecado y todo lo mejor Amor, 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 amor Con el cariño de siempre Con el cariño de siempre Tú sabes cuánto te quiero Y nunca voy a olvidarte Y desde el primer día que te conocí Solo he querido amarte Sabes cuánto te quiero Sabes cuánto te quiero Y estás de cosa extraño Si tú no estás me muero Porque mucho te amo Y me sigue la parranda con la super banda Aquí está una vez más ante ustedes DJ Elier Mixer Hoy me siento solo y triste al pensar que tú Te marchaste sin decirme ni siquiera adiós Un pañuelo entre mis manos apretando estoy Que me limpian de mis ojos lágrimas de amor Me pregunto cuál ha sido el motivo por qué Te marchaste y no le encuentro la razón de ser La ausencia por ti todo a poco me va a enloquecer Si tú no regresas pronto voy a padecer Mi corazón parece va a estallar Contigo que no hago más que llorar La soledad no la resisto más Regresa ya no me hagas sufrir más Te pediré de rodillas a Dios Que donde estés te proteja mi amor Que estés feliz luego te haga venir Para volver a cantar y reír No se dan cuenta que cuando la viro Uno de la tarde me guardo un suspiro Que mi amor callado se siente con verla Que viera la vida para poseerla No se dan cuenta que brillan mis ojos Que el tiempo a su lado y hasta me sonroco Que ella es el motivo que mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Yo fallo, chico, yo fallo, chico DJ EDIER MIXER EDIER MIXER Te dirán obsesionados Con cerebro imaginario Y dosis de locura Veo cosas absurdas Guardan este secreto En mi hombro hay un granito que me agobia Me impuso a mandarte flores Que te llame por las noches Y me quiero en las reglas Aunque desajera Que no se me ocurra aceptarte Ni un segundo como amiga Necio porque tienes sueño Y yo soy un loco Hablando con refieros que no están Necio porque no eres fría Mi fruta prohibida Me despierta el deseo de probar Sencillamente usted amada a mí Me pone en el hecho Decir al llenar este sentimiento Que lo tengo Me va conciendo Sencillamente usted amada a mí Me vuelve en el hecho Mi amor al océano Te esperanzo Al océano Por que leco Y estoy un miedo De mi producción es Reclado de Barajas Y la supermante orquesta De Puerto Asens Me rerean su край Ag betrayas Bien El pequeño Por que leco Y la supermante orquesta No